¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Todos tenemos un lado sumamente competitivo, donde nos metemos a un juego, nos rompemos la cabeza, nos ponemos el uno contra el otro, somos sumamente intensos en el buen sentido de la palabra y metemos todo el estrés, todo el corazón, toda la atención al juego, al grado que de repente hasta cansados acabamos. Sin embargo, este top 5 no es para esos juegos que nos estresan, para los que nos hacen enojar, no, 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 esto es todo lo contrario, son esos jueguitos donde nos relajamos, donde no importa si ganamos o perdemos, nos sentamos en la mesa y nos dejamos llevar por el mismo juego. Estos juegos son los que personalmente a mí me relaja jugarlos, me voy a otro lado mentalmente, me tranquiliza y disfruto todo el proceso del juego. Este es mi top 5, Bored and Chill. Vamos con el número 5, un juego que ya he hablado mucho en el canal, hay una reseña por si quieren saber muchísimo más a detalle, pero estoy hablando de Red Rising. Red Rising rápidamente es un jueguito donde vas a estar armando tu mano, tratando de conseguir puntos en el tablero y al mismo tiempo armar combitos en tu mano, porque es lo que te va a dar muchos puntos al final del juego. Hay diferentes combinaciones entre las cartas, cada uno de los colores funciona de manera diferente y se enfocan ciertas estrategias. Y la verdad es que en el momento en que recibo la mano, veo el tablero, veo qué combos puedo empezar a armar o de pleno si no tengo ningún combo empiezo a explorar, ese proceso me relaja completamente, hace que me centre en mi combo y aunque lo juegue con otras personas que alteren el estado del tablero, de todas formas lo que disfruto es el rompecabezas que tengo en la mano, cómo lo puedo ir solucionando y esos pequeños momentos de eureka en que empieza a funcionar ese motorcito secreto que tienes, la verdad es que hace que Red Rising lo disfrute, me relaje y disfrute el proceso completamente. Además, como es un juego en donde sí o sí vas a sacar puntos, es más la satisfacción que voy obteniendo en el camino a llegar a esos puntos que necesariamente si gano o pierdo. En el número 4 está un jueguito del cual ya hablé una vez, también hay reseña en el canal y es un juego del que dije que quería que hubiera más juegos con esta temática, el número 4 es Santa Mónica. En Santa Mónica vamos a estar haciendo un draft abierto en la mesa y vamos a tratar de armar nuestra playita tratando de que se vayan haciendo combitos en el cual con una combinación de cartas, símbolos y moviendo a nuestras personas vamos a sacar puntos de victoria. Entonces creo que lo que me relaja y lo que hace que disfrute este juego es toda la estética, que como un amigo lo dijo, es el juego del desayuno. Y eso es porque es un juego sencillo de explicar, muy fácil de jugar y al mismo tiempo muy relajante y muy bonito de ver. La verdad es que Santa Mónica, por mucho que me ganen la carta que tanto necesitaba, volteo a ver la playita y todo se olvida. En el número 3 es un juego muy chiquito y que puede ser al mismo tiempo bastante estratégico, fue uno de mis juegos favoritos desde el año pasado, estoy hablando de Café. En Café nuevamente tenemos un draft abierto donde vamos a estar escogiendo cartas, vamos a estar armando una cuadrícula y lo que queremos hacer es producir café y vendérselo a diferentes cafeterías de Europa para sacar puntos de victoria nuevamente. La cosa interesante de Café es que lo hace de una manera abstracta, pero al mismo tiempo muy temática. Vamos a estar tratando de mantener juntos los símbolos para poder hacer acciones más poderosas. Lo que vamos a estar haciendo es plantando el café, secarlo, tostarlo y luego venderlo. Al mismo tiempo tenemos que estar pendiente del café que guardamos en nuestro almacén, ya que vamos a sacar puntos de victoria también por los que guardemos menos. Entonces no quieres irte solo por un solo tipo de café, sino que quieres tener un buen balance para sacar la mayor cantidad de puntos. Es uno de esos juegos que disfrutas bastante en cada parte del proceso, ves crecer tu motor y al mismo tiempo es muy satisfactorio cuando todo lo que planeas acaba dando frutos. El número dos es el juego que llegó a completar esta lista y hacer posible el video. Estoy hablando de Creature Comforts. Estamos hablando que eres un animalito que está juntando lo más que pueda para hacer su hibernación lo más placentera. Vas a estar juntando tejidos, juegos de mesa, vas a estar juntando alimentos, vas a tratar de hacer lo más cómoda tu casita para pasar el invierno. Creature Comforts es un colocación de trabajadores y al mismo tiempo manejo de dados. Una de las cosas que puede frustrar a algunas personas es que no conoces lo que tienes en los dados, ya que hay un pool principal donde se van a tirar una vez que todos hayan asignado sus trabajadores, entonces no siempre va a salir los planes como quieres o vas a poder hacer la acción que quieres. Entonces ese aspectito de push your luck, de me voy a arriesgar y voy a poner el trabajador aquí esperando que salga un 2 o un número par, a algunas personas se los va a desanimar y a otros les va a gustar bastante. La verdad es que la temática y el que el juego sea de un peso un poquito ligero, hace que ese tipo de cosas pasen desapercibidas para mí cuando lo estoy jugando. Simplemente digo, ni modo, obtengo el curita que me va a permitir modificar el dado a la siguiente ronda y continuamos. La verdad, el arte, la temática, el flujo del juego es muy, muy tranquilo. Aunque sé que es colocación de trabajadores, realmente no te va a estorbar mucho lo que hagan o no hagan los demás. Estás compitiendo por algo de set collection, vas a estar consiguiendo cartas que te van a dar algunos puntos y algunas cosas que de plano te dan los puntos directamente. Mi único pero con este juego es que siento que se alarga un poquito más de lo que debería, así que siempre recomiendo que se juegue con la versión corta donde quitas algunas rondas. Nada de estrategias súper pesadas ni nada que me estrese en mayoría y además las expansiones ayudan por si sientes que el juego es demasiado ligero, da un poquito de asimetría, nada del otro mundo y algunos objetivos personales que ayudan a enfocarte bastante en qué hacer y reducir un poquito el parálisis por análisis que luego puedes tener al colocar tus trabajadores o usar los dados. Y el número uno, el juego que se me vino a la mente desde un inicio y por el que quería hacer este video ya que era el juego que decía este juego me relaja, es el juego que saco cuando quiero estar tranquilito con una copa de vino, ahí hay una pista. El número uno, por si aún no lo habían adivinado, es Viticulto. Ya he hablado muchísimas veces de este juego porque me encanta, es muy fácil de enseñar, con que entiendan el proceso del vino, te ayuda a entender cómo funcionan las acciones, la parte de separar a los trabajadores por estaciones se me hace muy buena y te hace pensar bastante. Sí, el juego tiene sus detallitos como ya lo he dicho, poder conseguir puntos sin hacer vinos, pero todo eso se puede solucionar con algunas expansiones o simplemente con el estilo de juego de cada jugador, pero todo el flujo del juego, la misma temática, que no es una súper compañía de vino, sino que es algo más artesanal, también ayuda mucho y el hecho de que siempre, siempre se antoje una copita de vino mientras estás jugando Viticulture, pues hace que sea mi juego número uno para echar Bored and Chill. Y bueno, ese fue mi top 5 de jueguitos de Bored and Chill. Comenta aquí abajito cuáles son esos juegos que te apagas, te relajas, te dejas llevar por ellos cuando tocan la mesa y disfrutas todo el camino. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.